Así es, bueno, después de la audiencia pública habían quedado algunas cuestiones que la oposición había puesto en duda, o bueno, tenían dudas con respecto al proyecto, y bueno, nos pidieron que viniésemos al Consejo Deliberante, y bueno, así es, vinimos el Ejecutivo con los distintos funcionarios, vinimos a evacuar las dudas que tenían al respecto. Bueno, uno de los temas principales era si es subsidio, si es crédito, y cómo va a ser el manejo del dinero. Bueno, el plan 2929 del BID claramente establece que los fondos son no reembolsables para los municipios. Lo que hay son trascendidos extraoficiales, en primer momento, o sea, el BID, estos fondos están en dólares, desde el gobierno de Cristina Kirchner están asignados a la provincia de Córdoba, con posterioridad a lo que fue el acuerdo de Argentina con el FMI, como el gobierno de la nación no puede tener créditos, entonces ese crédito se lo transfiere a provincia. La duda está, porque hay trascendidos extraoficiales, de que si la provincia se lo cobraría o no al municipio. Legalmente no hay absolutamente nada. Nosotros nos manejamos con el plan 2929, que claramente dice, y está a su disposición, si lo quieren lo tenemos por mail y en papel, de que son fondos no reintegrables para el municipio, o sea, es un subsidio, al que además ese fondo tampoco viene nunca, nunca ingresaría en el municipio, sino que es la provincia quien licita. Lo único que el municipio hace es colocar un representante técnico que vaya controlando el avance de la ejecución. ¿Está claro? Si la provincia cambia la metodología, que no sabemos si lo puede hacer legalmente o no, porque claramente lo que dice el BID es que son fondos no reintegrables, seguramente tiene que pasar, obviamente, por el Consejo Deliberante. La responsabilidad mía es concluir el proyecto conforme lo vemos, estamos en un grado de avance muy importante, que era la no objeción por parte del BID, hemos cumplimentado todas las etapas de nación, de provincia, y lo único que falta era la audiencia pública. Ya ahora va a estar la decisión política del gobierno de la provincia, si lo asigna a Jesús María o no. Les recuerdo también que este proyecto de Jesús María, yo digo que son mellizos con uno que tiene Colón de Garoza, que es el de los accesos a las escuelas públicas con la pavimentación, también tienen la no objeción, es decir, que están ahí los dos, esperando que la provincia decida otorgarlos o no. Y es llamativo que, no sé, para la ciudadanía, no solamente ustedes como Estado, sino la ciudadanía, si se trata de dinero en pesos o en dólares. O sea, el BID manda los fondos en dólares. O sea, los fondos en dólares están. Pero a Jesús María le llegarían 145 millones más o menos. No, lo que pasa es que cuando se aprueba el crédito o subsidio, ahí es donde se especifica. Nosotros seguimos trabajando en la hipótesis de que esto es no reintegrable. Si la provincia cambia la metodología, bueno, allá habrá que analizar, en el momento que así lo sea, si se continúa o no se continúa con el proyecto, que seguramente ya será una decisión de la próxima gestión, por los plazos en los que estamos. Ya estamos a medio de septiembre, no creo yo que antes de diciembre haya que tomar una decisión de esta naturaleza. Y sin lugar a dudas que si así fuera, esto pasaría a decisión del Consejo de Liderante. Otro de los temas, se mencionaba el anuncio que en su momento hizo Schiaretti de hacer las modificaciones en el sector de la ruta para el ingreso de la futura terminal. Bueno, casualmente las cuestiones que a la oposición les preocupaban era el tema de los costos, porque el municipio se tiene que hacer cargo de los cruces. Yo le decía, bueno, no veo yo cuál puede ser la objeción cuando el gobernador, todos ustedes saben bien, que antes de las elecciones de mayo, anunció que iba a hacer los cruces, inclusive dijo, habrá que pedir los permisos pertinentes a Nación. Es decir, yo creo que está la decisión política del gobernador de hacer los cruces. Será una cuestión técnica de ponerse de acuerdo entre el proyecto del gobierno de la provincia con el gobierno de Nación, pero yo no veo que eso sea un obstáculo. Y Máxime, cuando el intendente de electo dijo que tenía todos los equipos técnicos del gobierno de la provincia a su disposición, todos los ministerios lo dijo públicamente. Entonces, me parece que sinceramente ese, y lo digo no como una chicana política, lo digo realmente como algo que me parece que no puede ser una objeción. Es decir, si sale lo del BID y hay que realizar los cruces, tenemos la decisión política. Si el gobierno de la provincia debe hacerlo, la Nación será coordinada como será la forma, entonces no veo que ese sea un obstáculo. Y el costo de trasladar el obrador, hablan de un millón de dólares la oposición. Bueno, yo no sé de dónde sacan esos números, como yo les decía, nosotros en el proyecto nuestro, era, bueno, primero una especie de plan de contingencia, así, bueno, amucharnos en las distintas reparticiones, que de hecho hay, tenemos donde está actualmente, donde era el principito antes, ahí hay mucho espacio, donde está la casa de Doña Pipa, que nosotros pensábamos empezar a trabajar en remodelarla, porque ahí también hay un espacio bastante importante que puede ir a alguna oficina, en el centro, y hay un proyecto también, que está, proyecto real y concreto, que es de, en el IMEI, hacer una planta alta y a su vez construir la guardería donde, sobre calle Mariano Moreno, donde ahora está el estacionamiento de vehículos. Bueno, allí está el proyecto. Y recordemos que el plazo de ejecución es de un año. Al año, cuando se construya, queda liberada el actual terminal de ómnibus, donde también allí se puede poner oficinas. Bien, aquí, digo, han estado candidatos a concejales, concejales electos, algunos que están bastante lejos en la lista, pero el principal involucrado en esto, que es el que va a gobernar, Luis Pica, no está. Digo, ¿qué te parece eso? No sé, haría muy importante que yo lo deje, o sea, mi responsabilidad hasta el 10 de diciembre es continuar con la gestión de este proyecto. Me parece que es muy importante que, como bien decís vos, que el intendente electo se exprese, porque, en definitiva, como lo dije recién, nosotros hemos hecho todo el proyecto. Se va seguramente a adjudicar ya en la gestión de él, o sea, que ya va a ser una decisión, sin lugar a dudas, que la va a tener que tomar el nuevo gobierno. ¿Te vas a enojar con un capelino? No, yo lo digo siempre, con José tengo un aprecio en lo personal muy importante, lo respeto, y por eso le digo que, como estamos hablando de una transición ordenada, lo que me hubiese gustado es que, todas estas preguntas que lo hizo en algún medio, que me las hubiese hecho personalmente, y que con todo gusto se las iba a dar a él, y a quien me lo pidiera.